Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato. Yo creo que hoy podemos empezar con una batallita online. A ver si nos encuentra una... Uh, a nivel mundial, regional, amigos... Vamos a nivel mundial. Y una batallita. A ver que nos encuentra... A mí para batallas me suelen gustar gente grandota. Voy a tirar por Wario. Y vamos a ver... El de pandillero. Y unas ruedas ahí molonas. Las normales, yo creo. No, las todoterreno. Así nos queda un pasote de coche. Uh. Blue Wolf. A ver, a ver... Palacio Dragón. Participas en la siguiente batalla. Espera. Uy, esa moto mola bastante, ¿eh? A ver, a ver... ¿Qué tenemos por aquí? Pues yo, el pueblo. De tres de ese. No sé cuál es. Vamos a darle a la X y vamos a desearle buena suerte a todo el mundo. Ahí. Claro que sí. Eso es de verde que parece en el mismo. Tratadme bien, dice. Vamos a contestarle. Esos dos deben de estar jugando juntos. Porque si no... Vamos a ver... Tres, dos, uno. Vamos para allá. Se ha decidido al fin la chica. Pues claramente va a salir la mansión. Se ha decidido el circuito. Claro que sí. Vamos para allá. Ramiro. Bueno, veo que somos todos del mismo nivel. Alrededor de mil puntos, que es con lo que se suele empezar. Yo he jugado alguna batalla... Pero bueno. Roba el sol y corre. Vamos allá. Tres, dos, uno. Vamos a coger ítems. Vamos a sorprenderle. Ey, ey, ey. Oh, mierda. Me he pasado de largo pensando que le daba. Vamos a ir por aquí. Oye, solo tocan turbos aquí. Fin. Uy, uy, uy. Qué mal. Menos dos puntitos. Qué penita, qué penita. Le tenía que haber chocado ahí. Pero claro, es que realmente no... No me tocan más que turbos. Así es complicado. Mira ese con el rey. Pues voy a darle al estadio de batalla. Voy a cambiar. Zapatículo no. El rayo GT. No, vamos a ir con lo mismo. Ey, ey. ¿Por qué estas? No, no, no. ¿Dónde están mis ruedas? Pues todo terreno citrico. Ya está. Decidido. ¡Hola! Je, 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 je. A ver qué toca. La verdad es que la otra batalla duró bastante poco, ¿no? Porque al final lo ha cogido, se ha escapó un poquito y nadie se lo ha quitado. Ha sido el que lo ha cogido de primeras y nada más. Una bombita ahí. Soy el último. Parece muy los mismos de antes, yo creo. Juan Romero. Fuego a discreción. Vamos para allá. Que empiece ya. Los tengo detrás. Vamos a dejarle aquí a Ramiro. El pobre de Ramiro que no se mueve. Se me ha quitado una. ¿No has golpeado a Ramiro? Claro que sí. Es bastante sencillo si no se mueve. Y voy a tratar de darle al Yoshi que se está aprovechando de Ramiro. Chico listo. Claro es que aquí es, nada más se caen. Vamos a subirnos por aquí. Vamos a escapar un poquito. A ver si nos podemos hinchar de ítems. Para hacer un fuego a discreción. Uy, ahí le he dado... Vamos ahora a por todos. Que ya tengo nueve. Y no le he dado. Aquí veo que está este. Wario la verdad es que los lanza bastante cerquita, por lo que parece. ¿Qué ha dado? Pero ¿y yo a él? ¡Tongo! Vamos a ver... Bueno, bueno, bueno Siete, le he dado siete veces Me ha aprovechado de Ramiro Que el pobre no se movía He ganado un par de puntitos, pero bueno Vamos a echar una última partidita A ver que sale de aquí A ver que nos toca ahora Circuito de batalla 1 Pues a este mismo le voy a dar yo ¡Uh! Cuanta gente ahora Y todos... ¡Vamos, vamos! ¡Qué divertido! Y esa con la coronita del rey ¿Ha vuelto a ganar? ¡Qué emoción! ¡Yupi! ¡Qué divertido es esto! A ver, falta uno por decidirse ahí A ver si... A ver si se decide ¡Uh! ¡Que llegan más! ¡Qué bien! ¿Cuántos vamos a ser? Solo hay uno con el castillo de dragón O el circuito de dragón O algo así No me fastidies Se me ha cortado el vídeo Pues nada Habrá que seguir sin vídeo Vamos allá chavales Aunque no estéis viendo mi careto Yo sigo aquí, ¿eh? Yo sigo aquí Jugando Fallos técnicos Que la cámara se me ha quedado sin espacio Vamos a ver Yo creo que ahí Me voy a cruzar con gente Vamos ahí Ese está protegido ¡Oh! ¡Justo se movió! Y no le doy ¡No le doy! A ver si no pierdo los globos Antes de... Tiempo ¡He golpeado a Tim! Vamos para allá La verdad es que este... Siempre me ha gustado este circuito Vamos a protegernos aquí Por si acaso ¡Oh! ¡Qué mala suerte! Y qué mal Lo he lanzado ¡Qué mal lo he lanzado! Una bombita ahí No estaría nada mal ¡Qué mal lo he lanzado! ¡Eh! A ese le he tenido que golpear Cago en el Azor ¡Uf! Esa bombita Si yo voy a acelerar un poquito más El Boomerang El Boomerang Que no me gusta nada Me están persiguiendo aquí ¿Se creen que no les he visto? ¡Mierda! El Tim ya es la segunda vez que me da Me queda un globito ¡Chavales! Le golpeo Le golpeo Y me escapo Creo que he explotado cuatro globitos Creo que el indicador de ahí es de cuatro globitos ¡Uy, uy, uy! Tenía que haberme chocado con ese ¡No! Y acaba para mí Esta batalla ¡Uy! Me dan tres más Me quitan Me quitan globitos a mí Para que siga ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Ven aquí ¡Buah! ¡Qué mal gasto de estrella! Bueno, bueno, bueno Creo que en total le he dado a seis A cuatro ¡Ah, claro! Como me hicieron recuperar Bueno, gano dieciséis puntitos Así que nada No me estáis viendo Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Darle a like y compartirlo Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!